masterchef celebrity ha dado de que hablar esta temporada y está por llegar a su fin en donde varios de los participantes se han encargado de generar sorpresa a diario no sólo por sus declaraciones sino también por cada uno de sus platos y es que precisamente esto ha generado discordia entre los televidentes ya que no es la primera vez en que los televidentes muestran su molestia con respecto a las opiniones de los jurados sobre todo con los de carolina cebedo pues reiteran que jorge raos nicolás de subiría y christopher campeter tienen preferencia con la famosa actriz resaltando que es más que evidente el favoritismo de la actriz y es que durante el más reciente reto en donde la ganadora resultó siendo nela una de las favoritas para llevarse el premio esto no fue impedimento para que el resto de los platos pudieran brillar si bien los semifinalistas tuvieron que cocinar uno de los tres platos los cuales con anterioridad fueron explicados paso a paso por los tres famosos jurados en donde nela tuvo que preparar el plato más difícil que el de campeter por otro lado acevedo tuvo que preparar el plato de jorge raos sin embargo aunque no estaba mal del todo si tuvo algunos puntos bajos sobre todo en sal a pesar de que la famosa actriz se sintió feliz con su paso al atril no se dejó vencer por los malos comentarios que llegó a recibir sin embargo los televidentes dejaron claro que no piensan lo mismo y no dudaron en mostrar su clara molestia a través de redes sociales me parece injusto la calificación de carolina eso parecía piscina y no parecía de chef carolina cocina bien y si tiene pequeños errorcitos se hacen los ciegos yo no diría que pequeños como empujaron a carolina hasta el final disimulen ahí no se le revisan con lupa le faltó lo cierto es que un sinfín de críticas ha recibido carolina sevedo tanto por sus preparaciones como por su manera de referirse y hablar del resto de sus compañeros aunque quienes han salido del programa han dejado claro que no en esta situación no pasó de largo y por el contrario varios cuentan con una excelente relación pues varios de se distinguen pero no existía ninguna relación de esto más allá